Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo inician programas de salud para pueblos originarios en Vicuña. Con el anuncio de la Acreditación Hospital San Juan de Dios de Vicuña, conmemora el Día del Hospital. Fernando González realizó charla motivacional a estudiantes del Colegio Antonio Varas de Vicuña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Informativo del Quina Televisión. Desde aquí, desde los estudios de Vicuña, les vamos a conocer las informaciones para el día de hoy. Les saluda el periodista Cristian Pérez Trujillo. Comenzamos de inmediato el desglose de estas informaciones. En el CEFAM de Calingasta, San Isidro, se inició la capacitación hacia la comunidad que accede a atención primaria del Programa Especial de Salud y Pueblos Originarios, que en lo que queda de este 2019, responde al proceso de difusión y capacitación tanto de funcionarios como público en general, para de esta manera, en el año 2020, realizar un diagnóstico participativo y, a mediado plazo, lograr en la comuna de Vicuña, con medicina alternativa, talleres de artesanía y alimentación saludable. La nota es de la periodista Roxana Cepeda. Cuéntame las etapas de este programa PESPI. Sabemos que lo que queda de este año 2019 es el diagnóstico y la capacitación. Exactamente. Bueno, este programa nosotros lo comenzamos a implementar en agosto, primero capacitando a nuestros técnicos paramédicos, sobre todo también los técnicos paramédicos que tenemos en las postas, en las diversas postas que tenemos en nuestro DESAM y, además de esa capacitación, también tenemos las capacitaciones a nuestra comunidad, la cual se divide en Centro, que es la que hoy tenemos a toda la localidad de Calingasta, Mamayuca, El Arenal y San Isidro. Luego tenemos la capacitación en Cordillera, que es la capacitación para todas las personas que viven en Diaguitas, Andacollito, Peralillo, Campana, Rivadavia, Chapilca y Guanta. Y también mañana en la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos la capacitación de Costa, que es la gente que vive en el Tambo, en el Arenal, Guayi Guayica, perdón, no en el Arenal, Guayi Guayica, El Molle, Marquesa, Talcuna y todo, abarcando toda nuestra comunidad completa, desde La Rayán hasta Guanta. El programa fue ofertado a todas las comunas de la región y se implementó en aquellas comunas que tuvieron la disposición para empezar a implementarlo durante el presente año, dentro de las cuales estaba la comuna de Vicuña, a través de su jefe de departamento, fue una motivación, digamos, desde el alcalde, que bajó al jefe de departamento y así es como partimos este año en esta comuna con el programa. El programa PESPI, la sigla, significa Programa Especial de Salud de los Pueblos Originarios, consiste en dar un enfoque de interculturalidad para toda nuestra comunidad que está dosada o inscrita a través de la CONADI de un pueblo originario o que se sientan partícipes de algún pueblo originario. Ya cabe destacar que acá en la comuna, nuestra comuna es bastante grande y tenemos muchas personas adosadas a diferentes etnias, ya sea Mapuche, Rapanui, Quechua, Aymara. Entonces es importante, a través de este programa, tener esa llegada con nuestra comunidad en realidad. Es que ellos comenten si se sienten pertenecientes o pertenecen a un pueblo originario. Esto es para rellenar nuestros registros del SOME. Estamos al debe en el tema de la gestión en cuanto a sistemas de información, porque si nosotros vamos a nuestras cifras estadísticas, tenemos como bajito, pero en realidad estamos atendiendo muchas personas que son de pueblo originario o que se sienten de pueblo originario pero no lo tenemos registrado como tal. Así que estamos haciendo un llamado a la población para que se acerquen a los SOME y puedan ellos comentar y rellenar esa parte que es muy vital para nosotros del tema del registro como tal. Y si es verdad que nosotros hacemos los esfuerzos para que la salud vaya mejorando y lo logramos creo porque lo que está en nuestra administración, el CEFAN, las postas, la situación medio rural, los lugares de atención rural, en reglas generales funcionan bien considerando los recursos que recibimos. La verdad es que nosotros sabemos que hay diferentes sectores que quedan más abandonados y es por eso que nos preocupamos de ellos. Primero la ruralidad, por cierto, aquellos que tienen menos recursos y también aquellos que vienen de alguna etnia que son indígenas y que efectivamente muchas veces no tienen el acceso a la salud como debiese ser. Es por esto que este programa que establece el Ministerio de Salud es optativo. Solo 5 comunas de 15 han estado interesadas en poderlos materializar en sus comunas. Nosotros somos una de esas 5 comunas y si es verdad, como lo he dicho en alguna oportunidad, que uno siempre tiene miedo a fracasar en términos de que los programas no sean todo lo que uno desea, la verdad es que siempre asumimos la responsabilidad de poder avanzar, de poder decir si nosotros podemos hacerlo. Esta primera parte, como tú bien lo dices, es una capacitación, un empoderamiento de que ellos sepan sus derechos, que sepan efectivamente cómo llenar un formulario, que sepan efectivamente de que la salud también puede ser de buena calidad para ellos. Y agradecemos al Ministerio de Salud el apoyo que nos brinda en términos de darnos la posibilidad de poder acceder a estos beneficios, a este tipo de programas que, insisto, no todos los municipios de la región hoy día lo tienen, solamente aquellos que demostramos interés en poderlo implementar y es por eso que con el apoyo del Ministerio de Salud y de nuestra gente, evidentemente creo que vamos a tener un proyecto exitoso en estos, ¿cuántos? Tres meses que nos quedan del año 2019 para implementarlo de buena forma el 2020. En el día del hospital que se celebra en todo Chile cada 3 de octubre, el Hospital San Juan de Dios de Vicuña, ad portas de cumplir 137 años de existencia, realizó una ceremonia en la que estuvieron presentes autoridades regionales y locales, ocasiones en las que se anunció, con mucha emoción, que el recinto de salud del Quino fue acreditado. La nota es de la periodista Roxana Cepeda. Cuéntanos de este día del hospital a nivel nacional y este hospital también se apronta ya para celebrar sus 131 años. Sí, bueno, este es un día que conmemora el 3 de octubre la inauguración del primer hospital de Chile, ya, y nosotros también conmemoramos acá a nuestro hospital, al hospital de Vicuña, ya, que hace 131 años que se inauguró el primer hospital de Vicuña. Perfecto, cuénteme, se hizo reconocimiento a funcionarios por sus 30 años, por sus 10 años, y también vienen nuevos desafíos, nuevos anuncios también que se hacían desde el Servicio de Salud Coquimbo. Exacto, bueno, en el futuro sí hay proyectos para un nuevo hospital de Vicuña, ya, también mejora e implementación de pabellones, ya, que es un anuncio que nos hizo ahora la representante del Servicio de Salud Coquimbo, ya, y bueno, este año también es muy importante para nosotros porque fuimos acreditados, podemos decir con orgullo que somos un hospital acreditado por la Superintendencia de Salud, ya que es algo que nos llena de orgullo. Ok, por favor, cuéntenos, usted dio importantes informaciones para el desempeño de todos los hospitales de la región, pero vamos a hacer hincapié en Vicuña. Sí, como yo les contaba, dentro del convenio de programación con el gobierno regional para el 2020, hay un proyecto que es con financiamiento sectorial, que ya está esperando pertinencia del Ministerio, de mejorar las salas de hospitalización, como los pabellones de Vicuña, para que estos funcionen a través de operativos, en que vengan los especialistas a desarrollar determinada cirugía, y los pacientes, generalmente cirugía mayor ambulatoria, que no requieren mayores días de estado, y los pacientes puedan ser hospitalizados acá cerca de su domicilio. Y sí, aprovechamos este acto para reconocer a los funcionarios que cumplen años de servicio, 10 y 20 años, y que es muy importante para nosotros hacer el reconocimiento también a nivel público y con toda la comunidad hospitalaria apoyando. La farmacia se llama Isolina Barraza, ¿está un aporte que ustedes traen para el hospital? Sí, efectivamente. Con mi hermano quisimos regalar un cuadrito, algo así, que se pusiera en la pared que estaba en la farmacia del hospital que lleva el nombre de mi madre, pero solamente decía farmacia Isolina Barraza, y eso era todo. Entonces es bueno recordar también, hacer un poco de cultura y historia, ¿no? Así que a través de Juan Carlos Madariaga se hizo este cuadro precioso, que es, no sé, de un material muy moderno y todo. Entonces aparece el director del hospital de ese tiempo, el médico Pedro Contreras, Arancibia, el médico de esticiología, el doctor Peralta, mi mamá, etc. Entonces, para que quedara aquí como un recuerdo y agradecida al hospital que aceptó que nosotros hiciéramos esa pequeña donación. La verdad es que lo recordaban hoy día un hospital que partió con un médico solamente, con cinco o seis personas que lo acompañaban en una casa, y eso era el hospital de Vicuña el año 1888. Ha pasado mucha agua bajo el río, hoy día ha pasado por diferentes etapas este hospital. Hoy día es un hospital que, aunque tiene sus años, ha sido remodelada la urgencia. La sala de irayera, la representante del Ministerio de Salud, nos confirmaba, no solamente lo que el 2024 se va a tener un diseño para poder, efectivamente, en algún minuto de esta década, poder construir un hospital nuevo para Vicuña, sino también nos indicaba que a partir del próximo año se van a hacer modificaciones, mejoramientos a la sala de operaciones, para tener una sala de operaciones adecuada, y en esa sala de operaciones probablemente no van a operar los médicos generales que nosotros tenemos, van a venir especialistas en algunos minutos del mes a operar aquí a Vicuña, y eso que no signifique que nuestra gente tiene que ir a los hospitales de Guquimbo y La Serena, sino que puedan operar acá. Esos son avances que lo miramos con mucha, mucha alegría. Sabemos, y el representante del gremio de los funcionarios decía con un poco de pena, la crítica que muchas veces se recibe en contra de ellos, sabemos que hay cosas que hay que mejorar, pero también sabemos que son profesionales, son personas que colocan lo mejor de sí para tratar de avanzar en la salud del hospital, una salud que no está vinculada al municipio, que no tenemos vinculación administrativa con ellos, pero sí, nuestra preocupación es que les vaya bien a ellos, porque si les va bien al hospital, les va bien a nuestra gente. Bueno, también una importante noticia de cuándo podría ya estar un proyecto para un nuevo hospital. Sí, la misión y el compromiso es que de aquí al 2024 estén los cuatro proyectos, los estudios de preinversión hospitalaria, que incluyen a los hospitales que no están normalizados de baja complejidad, que son Andacoyo, Salamanca, Conbarbalá y Vicuña, y los Vilos, perdón. Expectación, emoción y numerosas muestras de cariño es parte de lo que generó el triple medallista olímpico, Fernando González, quien realizó una charla motivacional en el Colegio Antonio Varas de Vicuña. La figura del tenis chileno hizo un repaso por su carrera, entregando lecciones de vida en base a su experiencia deportiva. Además, en la conversación incentivó a los alumnos a adoptar estilos de vida saludables. Bueno, alcalde, en constante, obviamente, accedente en tiempo de la charla motivacional, esta vez con Fernando González, ¿por qué se estableció la razón en este minuto? Sí, la verdad es que es un gigante del deporte chileno, un buen ser humano, un cantador, un luchador, un hombre que efectivamente, al igual que muchos de los niños que están acá en el Colegio Antonio Varas, probablemente tuvo sueños, tal vez no... Él pensó en algún minuto que podía ser un buen deportista, pero era solo un sueño, y para eso tuvo que practicar muy duro, para eso tuvo que estrenar, para eso muchas veces, a lo mejor, tal como lo dijo hoy día, no tenía ganas de ir a estrenar al otro día, pero la verdad es que se sobreponía a eso. Él creyó que efectivamente el esfuerzo y el talento podían darle un resultado, y claramente se lo dieron. Creo que es un hombre feliz, no solamente porque ganó medallas, porque ganó torneos, porque marcó la historia del tenis chileno y del deporte chileno, sino porque entendió que la vida es con respeto hacia los demás, porque entendió que la vida, uno depende no solo de sí, sino también del esfuerzo de otros, como fueron sus padres, para el apoyo que le brindaron, de sus entrenadores. Y claramente hoy día, creo que para la comunidad del Colegio Antonio Varas, ha sido un tremendo momento inolvidable. Estoy convencido de que efectivamente los niños que han escuchado, los jóvenes que han escuchado a González, se han llevado un buen ejemplo de un tremendo deportista, pero de una gran persona. Y yo agradecer aquí también el cariño que nos han brindado los niños. No hicieron firmar autógrafos, sacaron fotografías, bueno, creo que es lo que hemos construido. Así que agradecido también a los niños del Colegio Antonio Varas por el profundo cariño que nos han brindado. Y vamos a seguir trabajando por todos los niños de nuestra comuna, porque entendemos que efectivamente son todos hijos de esta comuna, y todos merecen nuestro mayor esfuerzo para sacar la comuna adelante. Así que felicitar al sostenedor y a toda la comunidad del Colegio Antonio Varas por la tremenda actividad que se ha generado el día de hoy. Bueno, es un tremendo orgullo tener a Fernando González, un tenista, medallista olímpico. Es uno de los deportistas tal vez más importantes de la historia chilena. Y tenerlo en Vicuña, tenerlo en el Colegio Antonio Varas, por cierto, que es un honor, un orgullo, un tremendo placer tenerlo, y que converse con los jóvenes, que comente su experiencia, su vivencia. Y eso, en verdad, nos da un tremendo orgullo tenerlo acá a Fernando. ¿Ustedes con establecimientos están trabajando en este tipo de instancias, charlas motivacionales, de hecho y de la leche? Hemos trabajado ya hace prácticamente tres años. Hemos tenido destacados e ilustres personajes de distintos ámbitos. No solamente el deporte, como Fernando González, sino que hemos tenido también especialistas en infantos juveniles. Hemos tenido deportistas, en el caso de Claudio Lucero. Hemos tenido, en verdad, gente destacada. Y eso es lo que queremos, que nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, y en general la comuna, tenga acceso a expositores de primer nivel. Queremos que esto se expanda y no solamente quede en el Colegio Antonio Varas, sino que también sea parte de toda la comunidad del Valle de Elqui, de estos eventos. Bueno, Fernando, me refiero con orgullo estar aquí nuevamente en Vicuña, segunda vez en una charla multinacional, esta vez con el colegio Antonio Varas. Sí, estoy feliz. Había venido varias veces a la zona, casi siempre como turista aquí ya en el Valle. He venido varias veces, pero muy contento de estar aquí en el Colegio Antonio Varas. De verdad, para mí realmente me enorgullece un montón que me sigan llamando como para poder conversar y compartir experiencias a ciertos errores de mi carrera y mi vida con los más chicos. Así que estoy muy agradecido y muy contento de estar acá. ¿Puedes generar una instancia que sea en el futuro, poder seguir realizando cosas? Hay escuelas de tenis aquí, hay campeonatos de tenis precisamente. Sí, a mí me encantaría. De hecho, tengo un gran amigo aquí en el Tambo que tiene una escuela de tenis. También en la Serena hay otro amigo mío que trabaja súper bien. Entonces, creo que está súper bien encaminado aquí en la zona. Obviamente, si yo puedo aportar con un granito de arena, siempre lo haré feliz y encantado. ¿Destacar también la labor que realiza, por ejemplo, el colegio, de poder generar esta instancia para los estudiantes? Sí, es súper bueno. Es súper bueno que estén comprometidos con traer personalidades como yo del deporte. Creo que es súper importante el deporte en la parte formativa y eso lo tiene súper claro el colegio por todo lo que me han contado. Y feliz que también se haya estimulado acá un alumno de mi academia de tenis que ha jugado torneos de tenis 10, ha jugado torneos regionales, ha jugado torneos que dan puntuación para los nacionales. Diego, estoy muy contento por Diego y que siga en esta senda. La idea es que algún día Diego siga en esto de por vida, pueda viajar, pueda ir a conocer unas academias por ahí a Estados Unidos, que tenemos algún contacto por ahí, así que feliz. Diego, ¿qué significa para ti esto de haber compartido con Fernando? ¿El tenis para ti precisamente? Bueno, principalmente para mí el tenis es una pasión, es un sentimiento que el profe me inculcó desde chico, que fue algo muy hermoso para mí este premio, ya que al recibirlo de Fernando González, que no es cualquier persona, es un tenista a nivel mundial. Feliz, contento, gracias a mi profesor que me inculcó todo, me dio el entrenamiento necesario. Saber salir adelante de la frustración, de pequeños fracasos que te van dando, que eso te van fortaleciendo mucho y eso el deporte te los va dando de una forma súper entretenida, con un objetivo súper claro y de una forma saludable por lo demás. Este tipo de actividades la verdad es que nos ayudan a fortalecernos el deporte y se suma también a lo que nos trajo una tremenda noticia la ministra, que el presupuesto del deporte para el año 2020 aumenta, está en la ley de 2020, de poder aumentar el presupuesto en 9,5% a lo que habitualmente se entrega para el deporte. Con esta última información terminamos este panorama informativo en el Kina Televisión, le agradecemos su sintonía, le invitamos a que se vuelva a informar con nosotros y de paso le dejamos invitado para que sepa cómo va a estar el tiempo durante este periodo. Que tengan buenas jornadas. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.